Hoy toca cerrar el proceso y corresponderá a la Corte evaluar, razonar y decidir sobre esta controversia y esperamos que lo haga en derecho y justicia. Este proceso tiene relación con un compromiso de dos países que han aceptado y aceptan la jurisdicción de la Corte y eso representa respetarla, respetar también sus decisiones. Bolivia lo hará como lo ha manifestado y esperamos que Chile también lo haga. De esa manera, al término de la última jornada de la presentación de los alegatos orales que realizaron Bolivia y Chile ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, el agente boliviano por la demanda marítima Eduardo Rodríguez Belcé manifestó que se deja en manos de los jueces de la Haya la resolución de la demanda marítima boliviana que se espera que la Corte delibere con razón, derecho y justicia. Por su parte, el canciller del Estado, Fernando Guanacuni, manifestó que invita a Chile a dialogar en el marco de la hermandad y la buena vecindad, porque Bolivia y Chile son países hermanos y vecinos. En las diferencias, ese futuro en el bienestar, en la buena vecindad, en la capacidad de poder resolver y prepararnos para contingencias a futuro de retos más importantes. Nosotros invitamos al diálogo, pero un diálogo honesto, un diálogo con la capacidad de buscar el bienestar de ambos países. Así también, el coagente de la demanda marítima, Sacha Llorenti, manifestó que se espera que la Corte delibere y señale que Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia, señalando que es un logro que Chile, en esta última fase de los alegatos, aceptó que no se busca hablar en la Corte Internacional de Justicia del Tratado de 1904. Además, en una entrevista en exclusiva con Avia y a la televisión, el agente boliviano Eduardo Rodríguez Belcé puntualizó que se espera un fallo favorable para los bolivianos en el marco de la diplomacia, señalando que ambos países debemos estar honrados de cumplir lo que la Corte Internacional de Justicia defina, reiterando una vez más el compromiso de Bolivia de dialogar con Chile en el marco de la buena vecindad. Cuando dos países admiten la jurisdicción de la Corte, como es el caso de Bolivia y Chile, quedan sometidos a sus decisiones. Son países que están obligados a honrar lo que la Corte defina. Y Bolivia ha anunciado, lo hizo el presidente, yo lo reitero, que nosotros respetaremos el fallo cual sea este. Y lo hemos dicho y lo he reiterado públicamente, que Chile también está obligada a respetar ese fallo.